Es la segunda novela de una trilogía sobre la infantería española y en concreto está centrada en la época de los Tercios, en la guerra de los 80 años en Flandes. Es la época más destacada de la historia de estas unidades porque cubre 10 años desde que llega Juan de Austria y lo acaba Alejandro Farnes. Bueno, mi deseo, yo soy escritor, me he hecho escritor porque empecé siendo lector de novela histórica y echaba en falta que alguien escribiera sobre nuestra historia, sobre la historia de nuestros soldados y ese es mi objetivo, ni más ni menos, esta es la segunda y la tercera, si Dios quiere la acabaré este año también y es hablar de nuestros soldados, que es lo que a mí me gusta. Este libro sobre todo es el espíritu de aquellos soldados de los Tercios, que aparte de que fuesen excelentes guerreros y que tuviesen un gran compañerismo entre ellos, les decía a los que han venido a la conferencia que impusieron cinco principios que fueron sagrados. El primero, la igualdad de oportunidades, en aquella época, en pleno siglo XVI, es la primera vez que llega la igualdad de oportunidades a la sociedad del mundo, porque en ningún sitio había igualdad de oportunidades. La segunda, el ascenso se produce por mérito, no por la sangre que hereda, sino tal. La tercera, lo más importante, que lo importante es los valores que tiene la persona, no adorna el vestido al pecho, que es el pecho el que adorna el vestido. La cuarta, evidentemente, era el ejemplo que daban los veteranos sobre los nuevos que se incorporaban a los ejércitos. Y la quinta, el conjunto de virtudes que narraba en este verso Calderón de la Barca, que es un poco el pilar y la esencia de los que son los ejércitos actualmente. Yo soy feliz hablando de mi novela, como podemos imaginar. No sé, me da igual hablar a cinco que a quinientos, pero el simple hecho de hablar de los soldados españoles y de mi novela, ya soy feliz.